¿Qué es la historia de la historia del país? ¿Qué es la historia de la historia del país? ¿Qué es la historia de la historia del país? ¿Qué es la historia de la historia del país? ¿Qué es la historia de la historia del país? ¿Qué es la historia de la historia del país? ¿Qué es la historia de la historia del país? ¿Qué es la historia de la historia del país? ¿Qué es la historia de la historia del país? ¿Qué es la historia de la historia del país? ¿Qué es la historia de la historia del país? ¿Qué es la historia de la historia del país? ¿Qué es la historia de la historia del país? ¿Qué es la historia del país? ¿Qué es la historia del país? ¿Qué es la historia del país? equiparada como el infierno de los cristianos y va a ser equiparada como el infierno de los cristianos donde los humanos van a verse sometidos a una lucha, no podría decir una lucha desigual entre pequeño individuo, gran contexto que además confabula para disminuirlo más y hacerle desaparecer. Y por otro lado, esta lucha, cuando se da esta lucha entre humanos en ese contexto, estos humanos pierden ciertas nociones, y aquí habría una perspectiva conservadora respecto a la definición de humanidad, pierden ciertas connotaciones de humano civilizado. Es decir, si un protagonista de una novela ambientada en los llanos orientales colombianos o en las selvas colombianas se encuentra con otro y es su enemigo, la desnaturalización de leyes adquiridas y que se respetarían, por ejemplo, en la ciudad, esa desnaturalización se va a dar de una manera rápida, casi que inmediata y el resultado va a ser supremamente violento. No se van a dirimir sus peleas dialogando, no se van a dirimir sus peleas acudiendo a una ley o un estado o un establecimiento que de hecho no existe y si existe no opera y si opera es corrupto, digamos la Colombia actual. Y para resolver sus diferencias, insisto, van a recurrir, por ejemplo, a la fuerza física. Tenemos un problema porque los dos estamos enamorados del mismo hombre, pues vamos a resolver ese problema a navajazos y el que quede vivo se queda con ese hombre. De hecho, esta lectura, otra vez, ¿no? Objetualiza también al sujeto de amor y aquí la idea de amor en este tipo de narraciones teluristas o cercanas a la representación de lo telúrico, el amor va a ser... Yo creo que hoy en día una lectura de feminismo de cuarta ola podría cuestionar, sí, debería de hecho cuestionar esa interpretación. El encuentro amoroso entre humanos en las novelas teluristas va a ser devaluado. Si se da de manera hetero, si es un encuentro heterosexual, este encuentro heterosexual sobre todo minusvalora a la mujer. Sí, y de hecho en la vorágine yo creo que ya quienes han adelantado la lectura se han encontrado con esto. Damas, sobre todo que ya han empezado esta lectura, se han chocado con una descripción de la mujer misma, del cuerpo de la mujer, un equiparamiento entre las descripciones que se hace del cuerpo de la mujer pero de comportamientos femeninos también, con vicios, con cualidades no virtuosas, con condiciones de caída. De hecho el enamoramiento se va a ver como una caída. De hecho el embarazo de Sofía, no recuerdo ahorita el nombre de la protagonista, el embarazo de la protagonista respecto a la gesta que están realizando junto con Cova, con Arturo Cova, va a ser visto como un obstáculo, como un hándicap, sobre todo dentro del contexto de un entorno natural supremamente hostil a estos sujetos y a sus pretensiones. Casi, casi le echan la culpa de estar embarazada, por ponerlo en esos términos. Dentro de esta perspectiva entonces, esa psicología y esas relaciones, y yo me atrevería a decir, esas descripciones psicológicas tortuosas de personajes, por ejemplo, femeninos, o personajes que no tienen posibilidad de ejercer poder, personajes no virilizados, van a ser descripciones psicológicas atentas, es decir, al autor le va a importar describir los estados mentales de estas personas, pero en la atención que establece, este autor también va a dar lecturas respecto a la manera como él mismo comprende las relaciones humanas en el contexto socioeconómico y sociopolítico en que está habitando. Este sujeto, poniéndolo en términos de suma, este sujeto no responde de manera optimista a la idea de amistad, este sujeto no describe de manera optimista la idea de amor, ya se había dicho, y este sujeto descree de todo contacto, de hecho de todo contacto altruista. Este sujeto diría, el altruismo no existe, toda relación, todo encuentro entre humanos, toda relación entre humanos para realizar una empresa en términos de aplicarla a la naturaleza, va a llevar un fin pragmático y este fin pragmático en últimas va a determinar que el humano acabe con el humano. Bueno, si nos asociamos para hacer una chagra y cultivar y explotar los recursos de esta chagra y después, no sé, venderlos, después yo voy a traicionar a mi socio. Y peor aún, si, no sé, yo enamoro a mi socio para realizar este proceso, o durante el proceso de explotación enamoro a mi socio, además de enamorarlo, le romperé el corazón y después se lo destrozaré con un machete y lo haré a gusto. Y en ese sentido, Lovelock, acuérdense, está haciendo una lectura no solamente de novela, de narrativa colombiana, sino iberoamericana. Él va a decir, autores como Freud, Sigmund Freud y Carlos Marx, van a aparecer acá, sin que se les cite, es decir, José Eustacio Rivera no va a decir, ah, claro, es que aquí vamos a utilizar las teorías del inconsciente freudianas, o vamos a buscar efectos de la represión a partir de la lectura de, no sé, de la interpretación de los sueños, o vamos a mirar el capital para ver cómo, no sé, los indígenas de Guainía lo aplican, sino lo que va a tomarse estos dos autores es la sospecha respecto al ejercicio de la razón, la sospecha respecto al hecho de que, sí, de que el sujeto pensante en la sociedad occidental lo va a hacer, va a demostrar que es pensante si ejerce razón, y cuando ejerce razón va a evitar otro tipo de perspectiva, no, no perspectivas, va a evitar, va a eludir otro tipo de comportamientos, va a razonar y no va a matar directamente. De hecho, Freud diría, no, detrás de esa gran capa de razonamiento, hay esa gran capa, perdón, debajo, no detrás, debajo de esa gran capa de razonamiento, va a haber sobre todo un sustrato enorme de pulsiones reprimidas. De hecho, la razón no es tanto una caracterización del sujeto humano en el sentido de que lo distingue, somos humanos porque razonamos, sino la razón es sobre todo una barrera para controlar la animalidad del humano, y esa barrera que va a controlar la animalidad del humano generalmente falla. En el caso de Marx, la lectura sería entonces ya no respecto a configuración psicológica del sujeto moderno, sino más respecto a la configuración societal económica de sujetos determinados, sobre todo por la búsqueda del beneficio propio de manera rápida y de manera, comillas, racional respecto a la explotación o de la naturaleza o de sus iguales. Y en ese sentido, esta sospecha va a atravesar este tipo de narrativas. La explotación de la naturaleza no se da de buena fe, la explotación de la naturaleza se da sobre todo para generar riqueza económica que de hecho no se va a quedar en el territorio explotado. Si se da la explotación, perdón, si se da la práctica del esclavismo para explotar la naturaleza, no importa, de hecho se va a menosvalorar en términos de prejuicio a los sujetos esclavizados para garantizar el hecho de que son ni siquiera necesarios. Es imprescindible explotarles y en ese punto, ahí la interpretación sin ser mamerta sí podría tomarse como políticamente comprometida o progresista. Lo que les decía en la charla anterior respecto al hecho de que la vorágine se va a configurar como un relato de acusación respecto al abandono del gobierno central colombiano respecto a las selvas del país, esa estrategia iría más o menos desde esta perspectiva como de enfoque marxista. Insisto, sin que José Eustacio Rivera pueda declararse marxista, es más, incluso sin poder constatar que José Eustacio Rivera hubiera leído a Marx. Entonces, respecto a la sospecha de la razón estará en estos autores y respecto a la práctica artística, lo que va a decir Lovelock es que en la vorágine se materializa una respuesta a las vanguardias que se estaban dando en Europa en términos de experimentación visual y literaria. Es decir, si en Europa se estaban presentando el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo y el cubismo y sus manifestaciones no solamente se limitaban a las artes plásticas y visuales, sino también llegaban a la literatura, al teatro, a la música o incluso al cine. En el caso latinoamericano, lo que habría que ver es cómo los intelectuales de nuestra época, de nuestra época, perdón, del mismo territorio donde nacimos, miraban esas vanguardias, miraban esa producción cultural de su época para dar respuesta a cómo se alimentaban, cómo se oponían, cómo querían proponer también otras perspectivas. Digamos que este punto yo lo dejo en suspenso para resolverlo en clases subsiguientes, sobre todo porque ya me va a obligar a enfocarme en torno a versiones, reversiones, perversiones y alteraciones de la producción vanguardística en Europa, en el continente latinoamericano y cómo de hecho esa relación que tradicionalmente se ha visto como dependiente o subsidiaria, se depende de un manifiesto surrealista producido en París para que aparezca surrealismo en Bogotá. Digamos que esa es una lectura convencional de cierta historia de arte, sobre todo una historia de arte colonialista. Esa lectura se debería contrastar con el hecho de que sí, efectivamente, aquí se estaba mirando lo que se estaba produciendo en Europa en términos de avances de experimentación estética y se estaba adaptando esa producción al contexto local respecto a las condiciones intelectuales, sociales, políticas y económicas que se vivían acá. Es decir, un dadaísta paisa de mediados del siglo XX no sería exactamente igual a un dadaísta en Zúrich en la década de los 10. Un dadaísta paisa debería responder, por ejemplo, al extremo fundamentalista y asesino catolicismo del departamento de Antioquia y en la respuesta que diera podría generar entonces una adaptación y una sofisticación del lenguaje recibido o aprendido desde el exterior. Pero insisto, dejo esto como en punta y continúo con la presentación. Ahora bien, respecto a la forma de la novela, Love Look va a hablar de tres procesos. Tres procesos no, tres factores. ¿Qué José Ustasio Rivera va a tener en cuenta para realizar su producto? El producto va a ser la orágena. Para ser la orágena va a tener en cuenta un acontecimiento. Hay un gran eje constituido por lo que va a contar, qué es lo que va a narrar. Y para narrarlo se refiere al público. De hecho, está atento al público y desde el mismo principio de la novela, desde lo que vendría a ser la presentación de la primera parte, en la primera página, pues, José Ustasio Rivera establece una lectura respecto al público que se está dirigiendo. De hecho, si ustedes ya lo vieron, quien firma esa entrada a la novela es José Ustasio Rivera, no como autor, sino como personaje de la novela misma. Así mismo, el narrador, al establecer este mecanismo de conversación con el público, está reconociendo en el público una valía, no simplemente una audiencia a la cual entretener o una audiencia a la cual distraer, sino es una audiencia con la cual se puede relacionar en términos de la época, como ustedes son mis iguales, yo con ustedes voy a hablar, no a ustedes les voy a entretener porque ustedes son gente idiota que no piensa y por lo tanto simplemente va a recibir lo que yo le dé de manera crítica, todo lo contrario, voy a dialogar con ustedes y espero que a partir de este diálogo suceda algo, acuérdense de la acusación entonces que va a operar en toda la novela. Y para hacerlo, el autor va a recurrir a estrategias de escritura subjetiva, diarios, procesos de reflexión, divagaciones pues, diarios, divagaciones y la estrategia del documento encontrado. Así como, señor ministro de Relaciones Exteriores, me encontré el diario de Arturo Cova, considero que vale la pena ser publicado para que la sociedad colombiana e internacional comprenda la difícil situación que se da en el territorio donde él habitó y donde escribió esto. Ese ejercicio es un ejercicio netamente moderno en el sentido de que permite la identificación, sobre todo de la persona que consume la novela con la narración y altera de una manera bastante sutil, pero eficaz, altera ese límite que vendríamos a tener nosotros en nuestra vida cotidiana respecto a qué es realidad, cuál es la realidad consensuada que tenemos, no sé quiénes habitamos, una misma comarca, una misma comunidad de intereses y cuál es el límite de esa realidad respecto a la ficción que nos contamos para configurar esa realidad. Esta estrategia no es exclusiva de autores modernos iberoamericanos ubicados a principios del siglo XX. Si ustedes miran hacia atrás en la historia de la literatura en español, ese ejercicio ya lo aplicó Cervantes en el Quijote. Entonces quienes hayan leído el Quijote van a darse cuenta que después de un momento es como todo lo que se ha narrado hasta acá es basura, es mentira, es mierda, porque resulta que el autor, su autor, aquí sería el sujeto que aporta su nombre en la portada del libro como responsable de esta narración no es tal, él no escribió eso, es que él se encontró un manuscrito. Entonces nada, como el man se encontró un manuscrito, pues todo lo que él dijo no es de él, él transcribió, él puso la palabra de otro. Ahí entonces la persona que está leyendo altera su relación con la narración, es como, puta, ¿cómo así? ¿Era mentira? ¿Qué estoy leyendo? ¿A quién le creo? ¿Por qué el autor establece esa estrategia? Es decir, ahí se desubica al espectador como un sujeto simplemente adecuado para la entretención o la distracción. Esa estrategia, esa estrategia desde ciertas perspectivas, por ejemplo, en teatro, en producciones audiovisuales de cine, televisión o video, incluso opera bastante bien bajo la lectura de la ruptura de la cuarta pared y creo que en ese sentido ustedes han experimentado más ese procedimiento no en términos de literatura como en términos de consumo audiovisual. De hecho, estoy pensando en ustedes como una generación que se relaciona, por ejemplo, a través de TikTok con videos que son pura ruptura de cuarta pared. Guau, hay una teoría visual ahí supremamente interesante respecto, es más, una ruptura de cuarta pared que incluso en algunos momentos logra influenciar el tejido social, pero bueno, no, no me voy a perder por ahí, eso daría para otra clase, o eso sería para Humanidades 7. Ok, entonces, respecto a esa distinción entre verdad y ficción, y hay un experimento, perdón, se realiza un experimento con el lenguaje y con el dispositivo a través del cual se va a poner a circular este lenguaje, con el formato libro, con la novela como técnica y en ese sentido el protagonista va a ser también un poeta que también, uno tampoco lo va a notar claramente a lo largo de la lectura, que también se va a fundir con el autor. Entonces, Arturo Cobajo y Eustacio Rivera, expresiones personales autorreflexivas de ellos, uno no sabe cuál de los dos está hablando, es muy difícil diferenciarlos. Y en ese sentido hay una carga poética respecto a una definición de poesía que en muchos casos es lo más pesado de la novela, es decir, cuando ustedes se enfrenten a esta novela, cuando se dediquen a leer el documento como tal, se van a estrellar con palabras y eso va a ser una característica moderna también, con palabras ajenas a su contexto sociocultural. Obvio, ustedes están en 2021, esto fue escrito 100 años antes. Por otro lado, palabras ajenas a su contexto sociocultural y respecto a 1920, respecto a la década en la que la produjo José José Ribera, palabras ajenas al contexto mismo donde él la estaba produciendo, que de hecho se utilizaban para darle pátina de modernidad al relato que estaba construyendo, es decir, aquí cómo sería. Estaría haciendo uso de palabras no comunes para dar cuenta de las emociones que quiere describir y en el uso de esas palabras va a determinar también una distancia con sus lectores, tratando de enfatizar sobre todo en el hecho de que en esa distancia va a poder educarles, pero más que educarles, mostrarles otro modo de expresar la naturaleza, capacitarles para hablar de la naturaleza de manera diferente. Es decir, si yo dedico, por ejemplo eso, si yo verbalizando ahorita mismo en esta clase, me dedicase a dar la clase utilizando los términos o términos muy parecidos a los que utiliza José Eustacio Rivera en su novela, sí, yo podría defender el hecho de que quiero elevar la carga semántica de ustedes enseñándoles palabras y utilizándolas en un contexto para que ustedes, por medio del aprendizaje, adapten y copien esas palabras para referirse con ellas a su propia realidad. Sin embargo, si ustedes llegasen a hablar con un lenguaje alambricado en su contexto cotidiano, no sé, con sus padres, con sus iguales que no estudien arte o en entornos, no sé, de intercambio comercial, seguramente en ese contexto no se les comprendería. Es como, ¿qué está diciendo? ¿Qué putas? ¿Perdón? ¿Qué es lo que quiere? Entonces a ustedes les tocaría retraducir esa expresión al lenguaje cotidiano, porque en esta elevación, en esta producción del lenguaje alambricado, épico, entre comillas, o ético, no están generando una comunicación común, para el común o para una gran cantidad de población. Ahí hay una distinción, yo diría, de clase y para casos como el colombiano, racista también. Y es que, en el ejercicio verbal de José Eustacio Rivera, leanlo, porfa, y tomen nota de las palabras que no entienden, simplemente porque es la primera vez que aparecen en su vida y que son muy difíciles de explorar, por ejemplo, en diccionarios a los que ustedes tengan acceso. En ese ejercicio verbal, José Eustacio Rivera quiere distanciarse de sus lectores mostrando un cultivo, un estudio, un aprendizaje del idioma y una solvencia en el manejo del idioma. Al generar esa separación, va a demostrar, por un lado, que sí está espiritualmente elevado respecto a ellos, pero por otro lado, en esas distancias también les dice, acérquense acá, miren cómo se pueden expresar para mejorar su relación con el idioma, para mejorar su relación con la representación de la naturaleza. Miren que es posible hacerlo, élévense hasta este nivel para que podamos, desde esta altura, mirar la realidad que yo les muestro y ustedes puedan entender lo que yo les voy a decir. Hasta ahí vendría el altruismo. Me refiero a el hecho de que esa lectura es clasista y racista, por ejemplo, para el caso colombiano, no acusando directamente a José Eustacio Rivera de ser clasista y racista, sino más bien acusando a la sociología y la educación en nuestro país. Un contexto donde la distinción de clases en muchísimas ciudades se da respecto al acceso a ciertos espacios y el acceso a cierto conocimiento, uno, dos, donde la distinción de clases se da sobre todo respecto al hecho de a quién se le enseña para obedecer y a quién se le enseña para mandar los Andes, la ASAP, los Andes, el CESA, la Universidad Nacional, EAFID, Universidad Nacional de Antioquia, etc. Ustedes van a encontrar esas distinciones ahí. Y en segunda instancia, y en tercera instancia, de hecho, quién puede pagar la educación que se da en estos entornos donde se enseña a mandar. Listo. Si no tenemos el dinero suficiente, no vamos a llegar allá. Nuestra distinción de clase nos estalla en la cara al respecto. Si quisiéramos, de hecho, disminuir esa distinción de clase, seguramente podríamos en riesgo la fortuna de nuestra familia, incluso la nuestra, incluso la de nuestros hijos, para quienes paren, porque el nivel de endeudamiento es tal que para llegar a la universidad de élite se tiene que pagar el equivalente a una o dos casas de personas de nuestra extracción social. Entonces, en ese sentido, ese lenguaje va a generar una distancia que va a ser considerada como pretenciosa, arrogante y de desprecio. Les pido, porfa, que superen ese prejuicio y que le den la oportunidad a José Ustésio Rivera de que les hable con ese lenguaje alambricado, que miren, porfa, el glosario que él, de hecho, va a incluir, que está incluido en la edición y él lo va a incluir dentro de la obra. Es decir, aquí también hay un moderno que está hablándole a su público, diciéndole, venga, usted puede conocer, usted puede acercarse a esos procesos de reflexión y de interpretación de la realidad. Mire las herramientas que yo utilicé. Es decir, está mostrando los ingredientes de su proceso creativo. Y otra cosa, que es la que más le interesa a Love Look, yo me demoré mucho en lo clasista porque soy un resentido social, lo que sí le interesa a Love Look es que ese énfasis en ese tipo de lenguajes, en el uso de palabras alambicadas, en el uso de un estilo épico, apunta desde la novela y desde la perspectiva de Rivera a mostrar, a acelerar, a incrementar el tono de agobio psicológico de los personajes. Los personajes están viviendo una, una, una... Traduzcámoslo a un noticiero colombiano promedio de lunes, ocho de la mañana. Los personajes están viviendo una situación difícil. En fin, José Estacio Rivera quiere elevar el nivel de esa dificultad para que nos identifiquemos con ellos, con su sufrimiento y, en muchísimos casos incluso, con las decisiones moralmente equivocas que van a tomar. Y en ese sentido, esa narración épica debe recurrir a ese ejercicio verbal ampuloso y sobrecargado que, insisto, podría generar rechazo en públicos no cultivados. Ahora bien, esa estrategia también es una estrategia que podría notarse como un ejercicio por incrementar el énfasis de la denuncia. Les recomiendo, por ejemplo, que ahorita que estamos en campaña presidencial, que ustedes comparen el discurso que dio la racista Paloma Valencia en la Universidad Uribista de La Sabana la semana pasada con la manera en que Gustavo Petro defiende el uso de la expresión verbal en la entrevista que le hizo Carolina Zanin en Canal Capital. Ambos discursos están en YouTube, son de fácil acceso y ustedes simplemente pueden ver cómo de qué manera utilizan el tono, ciertas palabras, la actuación, de hecho, performan mismo para llegar a qué tipo de público, Paloma Valencia y Gustavo Petro, cuando hablan. ¿Por qué utilizan esa forma? ¿Por qué utilizan esa estrategia de producción estética? ¿Y a qué apuntan en términos de generar emoción o sensación en quien les escucha? Entonces, cuando ustedes escuchen a esta señora desaforada gritando por la defensa del presidente eterno y escuchan, por otro lado, al próximo presidente de Colombia hablando de un proyecto de nación de una manera que podríamos considerar, y esto les sugeriría que lo pusieran en cursiva, racional, ahí podríamos notar cómo en un caso se considera épico el lenguaje grandilocuente y la elevación del tono de voz y la exaltación incluso en el uso de la palabra, mientras del otro lado veríamos a una persona que en términos emocionales y psicológicos podría estar tranquila, por lo tanto estaría reflexionando claramente, por lo tanto está proponiendo ideas inteligentes. En el caso contrario, pues es una uribista, entonces sufre la enfermedad mental del uribismo y aparte habla como uribista sobre Uribe y no sobre un programa político de ello, entonces uno dice, loca de mierda, quiere que este país siga haciendo así y va para cumplir con ello, va a acabar con quien le toque. Entonces, ahí, en el tono, insisto, en la forma, se hace también, se traduce también la intención de la persona hablante. En el caso de Mosustacio Rivera, en el tono y la forma lo que se quiere mostrar por un lado es eso, como esa cualificación en el uso del lenguaje, pero también el ejercicio de denuncia que quiere promover. Bueno, y en ese sentido, él tiene un afán, ahí sería mamerto, entonces tiene un afán al truismo, un afán de mejora social que va a apuntar a, acuérdense en términos de novela iberoamericana, tanto él como otros autores que le son cercanos, van a apuntar a una posibilidad de mejora de la sociedad humana, aún a pesar de las difíciles condiciones que se viven en el entorno que él describe o, por otro lado, a partir de las difíciles condiciones que generan los mismos humanos en su interacción. Sin embargo, José Eustacio Rivera, vuelvo a esto, él no propone una solución optimista, él no da una solución, de hecho. Él diagnostica el problema, es pesimista en la descripción de las consecuencias, de ciertas relaciones humanas, sobreabunda en la descripción de actos de crueldad, sobreabunda en la descripción de ejercicios de violencia de género, y da cuenta de todos estos hechos para mostrar cómo no solamente los sujetos que él describe están malogrados éticamente y moralmente, sino como también ellos en su despliegue y en su performance de crueldad, también demuestran la crueldad de la sociedad de su tiempo. Digamos que ahí va a pasar, Love Luke, no, José Eustacio Rivera, va a pasar a la descripción del carácter de la selva, como sobre todo antropomorfizadora, que se humaniza, es humanizada sobre todo en demostraciones de crueldad, para describir a su vez la deshumanización de los protagonistas. Hay una parte, dos frases que voy a extraer de esta introducción de Love Luke. Inhumanizadora es la selva en grado superlativo, desquicia al hombre, le rompe la frontera entre normalidad y pesadilla, y lo precipita en la alucinación febril que se contagia por el uso comunicante del pavor. Estaba pensando, de hecho cuando estaba preparando esta clase estaba pensando como una persona joven, es que ayer se celebraba el 21N, se conmemoraba, qué pena, el 21N, sobre todo hubo concentraciones y manifestaciones acá en el centro de Bogotá, pues en el lugar donde un tombo del esmad de apellido Cubillos asesinó a Dylan Cruz por la espalda, disparándole directamente al cráneo, y estaba notando como la emocionalidad que había en el acto, la efervescencia, la ira, de hecho la rabia, la impotencia que había en el acto, y como estaba pensando, recordando esto de la inhumanización que generan ciertos contextos, como si la, qué tipo de novela narrativa podría salir del ejercicio de deshumanización que sufrió la juventud bogotana que se manifestó en eso, en esa y otras jornadas de protesta, donde básicamente la respuesta que recibía de los órganos armados estatales y paramilitares aquí, y es porque estatales son paramilitares de la ciudad, fue la de la violencia extrema, y qué tipo de discurso, de relato habría de construir esa juventud para dar cuenta, en términos de denuncia, de la violencia sufrida, entonces leía las pancartas, escuchaba las arengas, escuchaba las, incluso como la misma música en el concierto que se organizó allí, veía como en la descripción del relato de violencia, se abundaba en la descripción del relato de violencia, se exaltaba la figura de las personas asesinadas por parte de los organismos estatales paramilitares de uso de la fuerza, y notaba como en muchísimos casos, había como una construcción de una narrativa, que sí, se traducía en términos de la, el lenguaje hipótico que consideraban pertinente para dar cuenta de aquello que querían denunciar, de aquello que querían mostrar, y donde se describía en relatos casi animistas, como de deidad, a los, la proveniencia del mal, como que era muy religiosa la descripción de quién asesinaba, las razones para mandar a asesinar, sobre todo eso, quién asesinaba y por qué mandó a asesinar a estas personas, y me llamaba la atención porque, sí, la protesta era contra, contra el sistema, contra este contexto socioeconómico que nos victimiza, etcétera, pero las metáforas para señalar a los responsables acudían a un relato pre-moderno, como que se trataba de buenos y malos y casi que un mal encarnado en el Estado era el que había causado esto y no se señalaba de manera directa en las narrativas, por ejemplo, al mandatario que mandó esconder durante un fin de semana el cuerpo de Dylan asesinado bajo la disculpa de que todavía vivía, lo cual era pura mierda, al más le sacaron los sesos en la 19 con cuarta, con quinta, perdón, y notaba como, sí, en términos de protesta y de lenguaje, este lenguaje era, sí, de jóvenes, emotivo, moderno podría decirse en ese sentido, que personas hablaban, sujetos hablaban en primera persona para denunciar el hecho, pero para hablar de los responsables ya se deificaba ese mal, y ese mal se consideraba, no sé, nebuloso, sin responsabilidad, es decir, uno no ha escuchado canciones de Pong donde se hablara a Enrique Peñalosa como el director responsable de, o a la asesina de Dylan Cruz como el director responsable de este acto de violencia extrema, se deshumanizaba, perdón, el contexto que deshumanizó esta relación y llevó al asesinato vil de Dylan Cruz era inasible, era muy difícil de amarrar en sus manifestaciones, estaba más la ira, insisto, la descripción de la emoción, en eso eran como abundantes, eran barrocos en esa descripción, pero en el señalamiento de los responsables ya la carencia de información abundaba y me llamaba la atención eso respecto al vaso comunicante del pavor, lo último que dice acá Lovelock, es como en qué momento es posible superar el estado de atonía en el que uno queda después del ejercicio de violencia, en qué momento pasa uno de ahí a verbalizar para dar cuenta de la causa de ese estado de atonía, de lo que me dejó sin respuesta ante la violencia extrema, no sé, si presenció el asesinato de un ser querido en una manifestación y soy testigo de ello cuando voy a pasar a la representación y que voy a necesitar para pasar a la representación para señalar a la persona que mató a ese ser querido en la manifestación, o más bien voy a preferir el silencio y el alejamiento para simplemente demostrar la ira que me despertó ese asesinato y todo lo que puedo decir a partir de es la ira que me despertó ese asesinato en términos de denuncia social, pero sin señalar al director responsable, digamos que ahí me parece que el paso incluso en la actualidad respecto a ese ejercicio de denuncia que se quiera dar no solamente pasa por el lenguaje, por la construcción de la representación, la verbalización de la manera en que se entiende ese ejercicio de violencia, sino incluso en señalar a los responsables. Y ahí en términos de ejercicio de responsabilidad, la cagada es que nuestra cultura actual nos muestra que si acusamos directamente a Enrique Peña Loza de haber mandado a asesinar a Dilan Cruz, en términos de estrategia jurídica, este sujeto nos podría denunciar y podríamos, por ejemplo, ser víctimas, o sea, revictimizados como sujetos acusados de calumnia. Y está viendo como la dificultad de ese paso en ciertos momentos. Digamos que en el caso de José Eustacio Rivera, él evadiría, por ejemplo, las acusaciones respecto al contexto sociopolítico al no hablar directamente del presidente del momento en el que él está hablando, pero sí incluye a las instituciones para establecer su denuncia. E insisto ahí, creo que en esa distancia entre el ejercicio de violencia y la persona quien causa ese ejercicio de violencia, donde esa incomunicabilidad del hecho pavoroso se hace evidente y donde otras estrategias, no sé, como la utilización de un lenguaje barroco, de una sobreabundancia en la exploración y representación de lo pavoroso, como que ahí se da un efecto que palía el otro que es el de mostrar, bueno, quién fue el que causó esto. De hecho, ahí también estaba pensando en la manera en que Leopold va a hablar de en la antropomorfización de la selva se va a permitir revelar lo peor del hombre y en ese sentido esa antropomorfización de la selva va a mostrar lo peor del hombre en términos de un hombre que reacciona con una alta carga de miedo, con una alta carga de racionalidad y que en ese sentido va a demostrar cómo va a reaccionar ante lo desconocido o incluso, me atrevería a decir, cómo desde la ficción de Rivera se establece una reflexión en torno a un lugar donde se ubica lo desconocido, que sería la selva, y ante lo cual el proceso de expresión es difícil, arduo, tanto como el lenguaje utilizado. De hecho, insisto, aquí lo que estoy subrayando es que ustedes se van a estrellar constantemente con una barrera idiomática respecto a la cantidad de adjetivos y el modo en que los usados se está haciendo Rivera para describir, por ejemplo, una matanza, un duelo, por ejemplo, y no solamente esto. Entonces, lo que va a destacar la blog, también lo extraje de la presentación es, es que nadie como Rivera ha sabido traducir el patetismo y el estremecimiento de horror, la fuerza homicida, la agresividad satánica y fantasmal, ilimitada en sus poderes de anulación del hombre. Vuelvo a lo que les hablaba de la conmemoración ayer del 21-N. ¿Cuál será ese José Eustacio Rivera que va a dar cuenta narrativamente, visualmente, cinematográficamente, de la violencia que se vivió durante, que se está viviendo durante estas protestas que cerraron, están cerrando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? ¿Y cómo ese Rivera de 2021 va, insisto, a traducir el patetismo y el estremecimiento de horror, la fuerza homicida, la agresividad satánica y fantasmal, ilimitada en sus poderes de anulación del hombre? ¿Cómo ese José Eustacio Rivera de 2021 o 2022 o 2023 va a describir esta anulación de los hombres que mataron jóvenes a lo largo de las manifestaciones de 2021? y creo que va a seguir. Ahora bien, digamos que para terminar voy a hablar de dos elementos que destaca Love Look respecto a su análisis de la vorágine. Uno va a ser el protagonista de Arturo Coa y otro la novela como tal. Digamos que estos vienen a ser como lecturas de conclusión. Respecto a Arturo Coa, yo extraigo cinco elementos que lo destacarían como un sujeto, como un protagonista moderno dentro de una novela moderna. Uno, es un representante de un proceso social. Arturo Coa, aparte de sí, ser poeta e intelectual, es un sujeto que vive la migración y la colonización de una frontera en un momento en que se estuviera dando. Digamos que ahí la connotación de modernidad tiene que ver con la manera en que este personaje sirve para hablar de una circunstancia social. Imaginen, por ejemplo, entonces a un Arturo Coa que hable sobre, por ejemplo, un Arturo Coa que hubiera estudiado artes y humanidades en la Universidad de Caracas, debe migrar por pobreza económica, viaja a Colombia y en Colombia es trabajador de rapi. Ese personaje y en la representación de ese personaje, si se decidiera, más bien, ese sujeto, si se decidiera convertirlo en personaje de una narrativa literaria, musical, cinematográfica, plástica, podría ser un personaje moderno si en sus circunstancias se da cuenta de este proceso socio histórico. En segunda instancia, Arturo Coa como un testigo de los desastres del capitalismo extractivista. Aquí no necesariamente tiene que ser extractivista, es decir, podría haber un Arturo Coa en la China actual, donde el capitalismo de Estado chino lleva a que, por ejemplo, las exigencias de producción en empresas donde se ensamblan celulares que son exportados sobre todo hacia Occidente, hay sujetos jóvenes también cualificados, también alfabetizados, que sufren altas tasas de depresión e intentos de suicidio o suicidios logrados por esas condiciones de sobreexplotación a las que les conduce el capitalismo. Digamos que para quienes están diciendo como ok, y cuando acabe el capitalismo ¿qué tipo de personaje va a ser el que se va a construir? Aquí les pediría como que no salten tan rápido ahí, más bien piensen cómo en diferentes facetas en las que aparece el capitalismo este tipo de personajes pueden emerger. Aparte que el capitalismo creo yo y ahí sí les advierto para sobre todo quienes mantienen como una utopía respecto a su futuro, creo que la forma del capitalismo no va, perdón, el capitalismo no va a desaparecer, va a cambiar su forma y lo que lo que creería yo es que el capitalismo que viene sobre todo respecto a la amenaza ambiental y para nuestro caso la amenaza de guerra permanente, hay un capitalismo que se va a adaptar que no va a finalizar pero que va a producir nuevos personajes que pueden ser ficcionalizados. Digamos que el Arturo Cova siendo testigo de los desastres del capitalismo respecto a la vivencia que ustedes tienen por ejemplo respecto a la consecución de trabajo personas jóvenes cualificadas que quieren buscar una inscripción profesional ese sujeto ya podría ser un personaje ya no un capitalismo extractivista porque ustedes no están sufriendo de eso directamente en la mayoría de casos sino ya un sujeto que vendría a ser víctima del capitalismo de servicios del capitalismo tercerizado que es donde ustedes y yo sobre todo nos movemos. Tercero Arturo Cova como un histrion romanticista un histrion romántico aquí escribí mal que pena un histrion en el sentido de que es un sujeto que actúa permanentemente de hecho es un sujeto que se sabe personaje y es un sujeto que se construye como personaje por otro lado un sujeto que se construye como personaje trágico entonces ese histrion romántico un sujeto que incluso en los abusos que comete por ejemplo con su pareja por ejemplo con sus cercanos con sus socios por ejemplo con el entorno donde vive en muchísimos casos va a connotarse como víctima de las expectativas que tiene respecto a lo que puede hacer con su pareja con sus socios en la naturaleza este sujeto se excede en sus expectativas y cuando reacciona de manera frustrada a esas expectativas de una vez tiene estallidos de violencia en ese sentido sería un histrion hijo de puta un histrion que podría llegar fácilmente al femicidio eso no lo pierden no lo pierden de vista por favor en el cuarto punto entonces hay una serie de características del romanticismo de este sujeto insisto que puede llegar rápidamente puede pasar rápidamente de la elevación que vendría a ser esto es que no quiero de la elevación hipersensible a la hijueputeza asesina no lo pierdan de vista lo que va a decir el outlook es que Arturo va a ser hiperbólico hipersensible desmedido e hiperestésico este sujeto va a ser exagerado va a ser exagerado en la manera en que se relaciona con el contexto exagerado en la manera como responde ante el contexto desmedido como imprevisible y es un sujeto incapaz de quedarse quieto y que desarrolla constantes proyectos porque simplemente es un sujeto que es pura energía creativa este sujeto si logra desarrollar sus objetivos perfecto pero cuando no logra hacerlo cuando la realidad se le antepone cuando encuentra obstáculos la respuesta entonces es una respuesta que llega a la explosión subjetiva en ese sentido entonces se va lo que va a decir el outlook es que este sujeto romántico con estas características va a demostrar o va a representar cierta liberación instintiva la razón que se deja de lado el instinto es el que aparece y esta liberación del instinto va a ser utilizada como la descripción de la verdadera personalidad del sujeto de hecho este verdadera vendría a ser equivalente a real a genuina este sujeto hiperestésico hiperbólico desmedido que libera su instinto y que puede pasar rápidamente a la violencia si se frustra es el adecuado sujeto moderno cuando ustedes tengan eso por ejemplo como pareja ustedes dicen jueputa tóxico cuando ustedes tengan eso como jefe jueputa tóxico cuando ustedes tengan eso como profesor en la SAP van a decir hijueputa tóxico ahí lo van a connotar pero ese novio golpeador ese jefe abusador ese profesor que acosa podría resaltar y aquí lo 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 problemático de esta situación es que podría resaltar ese comportamiento precisamente como un valor es como yo no lo hago porque soy un hijo de puta lo hago porque te amo es tal mi amor por ti que te celo permanentemente por ejemplo podría notarse en eso y creo que ustedes han encontrado n versiones de este tipo de personajes en n ficciones pero también en la vida real te pegó por te pegó porque te amo te califico una mierda porque quiero que mejores etc punto quinto arturo coba como un romántico moderno explorador de lo sublime aquí a ustedes les tocaría empezar a buscar yo también lo voy a hacer lo voy a obtener aquí también en cuenta para presentarlo en clases siguientes explorar la categoría categoría de lo sublime por ahora porque esta es compleja respecto a la representación de belleza hay una representación de belleza que se hace equivalente a la descripción armónica de la realidad bello es lo que mide bien bello es lo que tiene proporciones adecuadas bello es lo que no es desmedido bello es lo que no es deforme hasta ahí podríamos tener más o menos claro igual esto no lo defino no 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 se define en esta clase sino sería más en una estética esa definición podría ser clásica donde para definir armonía y proporción lo que hay que recurrir es ejercicios de razón yo me educo yo racionalizo cuáles son las medidas adecuadas yo voy aprendo esto en la academia por ejemplo voy después al mundo con esta información que aprendí que memoricé y aplico estas medidas al mundo digo ah el mundo es bello o no es bello listo o para hacer belleza en el mundo voy a aplicar estas este cara estas medidas estas proporciones para los románticos esto no es suficiente para los románticos esta definición de belleza como armonía es un molde esta definición de belleza como armonía es una cárcel que es lo que tienen que hacer romperla para romperla es importante entonces otra vez dejar de lado la razón y empezar a mirar la existencia de es inarmónicos si de factores inarmónicos la representación la existencia de la desproporción observar esa inarmonía y esa desproporción para en su descripción encontrar su belleza y ahí es donde se estaría hablando de lo sublime insisto estoy apenas entrando en ello pues porque esto exige más tiempo pero para dejarlo por ahora y continuar con esta sesión una tormenta un derrumbe un desastre natural en términos de la belleza clásica que propende por la armonía no es bello de hecho la persona entrenada en reconocer ese tipo de belleza no debería desgastarse tratando de representar eso el romántico va a decir todo lo contrario no hay que gastarle tiempo al aprendizaje de cánones y de proporciones vamos a el desastre la tormenta la erupción volcánica y vamos a acercarnos allá hasta donde más podamos casi que bajo riesgo de nuestra propia vida para dar cuenta de la emoción que nos produce del pavor la distancia otra vez que nos produce ese fenómeno la dificultad que vamos a tener para describirlo pero el intento y el ejercicio que vamos a hacer para describirlo de hecho en muchos casos poetas músicos pintores modernos van a hablar de una lucha consigo mismos para realizar la mejor representación de ese acto de ese hecho de ese fenómeno sublime pero insisto esto no se agota acá pasando a hablar de la vorágine entonces habría tres puntos que va a destacar la obluc uno o sea tres puntos que hacen a la vorágine una novela moderna incluye regionalismos dentro de una habla idiomática global incluye un glosario y es supremamente barroca en la descripción de las escenas buscando como decía a través de su barroquismo enfatizar en el carácter de denuncia de la narración de la narración de la narración de la narración de la narración